¿Qué pasa si el cáncer es una enfermedad del progreso? Que participan en la génesis del cáncer. El consumo de alcohol, el consumo de cigarrillos, la exposición al sol, las dietas inadecuadas, etc. Vivimos más tiempo, en consecuencia tenemos más tiempo de exposición. Por resultado tenemos mayor incidencia de algunos cánceres.